Advertencia. Este podcast no está cagado. Repetimos, este podcast no está cagado. Volcajete Comunidad cree que es extremadamente necesario pronunciarnos frente a los acontecimientos recientes de este país. Seguramente dirán que ya lo habíamos hecho en la misión pasada. Sí, lo hicimos, pero no creamos una atmósfera de reflexión directa. Y no lo haremos nuevamente. ¿Por qué no damos un discurso totalmente directo o, como se diría, totalmente digerido? La verdad es cruda y directa, pero creemos que es necesario dejar nuestra postura totalmente bien cimentada. No somos un medio de comunicación masiva, enfermo de poder, con tentáculos en cada punto de este y muchos otros países. No somos una institución del Estado empeñada en esconder la verdad y manipular la información que llega a sus consumidores. No queremos que nuestros consumidores, porque al final de cuentas, Volcajete Comunidad y su podcast es un producto. Aunque hay una gran diferencia con muchos otros. Sean aparatos receptores de información, sin la capacidad de procesarla, analizarla e interpretarla. No buscamos que nuestro público sea un robot entrenado para trabajar, dormir, comer y coger. Si alguno de ustedes se identifica, esperamos que este podcast sea una fórmula de inicio para cambiar su forma de vida y pensamiento. ¿Qué es México? Observando a la primera vista, sin analizar el panorama entero, se ven grandes contrastes geográficos y sociales, entre muchos otros. Abundancia de vegetación y fauna, así como lugares desérticos, dignos de aquellos westerns norteamericanos filmados en el rancho de John Wayne. El rancho se encuentra en México. El indígena marginado en las sierras de Guerrero y Oaxaca, que sobrevive con menos de 10 pesos al día. Y el rico grotesco, dueño de empresas multinacionales que aparece en los primeros puestos de listas como los más ricos del mundo de la revista Forbes. Pero, ¿quién es México? La pregunta no debería llevar un quién. No debería ser un solo individuo. Nosotros somos México y nosotros es plural. México es ese país aplastado por esos partidos políticos de izquierda, derecha y centro. Aunque estoy convencido que es una denominación obsoleta. Que nosotros mantenemos, gracias a los impuestos que pagamos. Si esos partidos políticos se aplastan, torturan y saquean a México, entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos ni caer en una chaqueta mental, que esos políticos nos están aplastando, torturando, saqueando y reprimiendo como personas parte de una sociedad. La sociedad mexicana es un contraste tremendo de posturas. Están aquellos ultra radicales que piensan que saqueando tiendas de autoservicio, pintando bellas artes o golpeando a otras personas los llevará a un cambio. No, no estoy hablando de los grupos de choque al servicio del poder del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Morena, PT, Convergencia, Nueva Alianza, Partido, Encuentro Social, Partido Monista. Pero dejémoslo en PRIAN, porque es más fácil, rápido y suena mejor. Por otro lado, están los que única y exclusivamente se dedican a criticar y llamar borregos a los que protestan, estudian y actualmente exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto. Y como mencionamos al inicio de este podcast, están entrenados tal vez en contra de su voluntad o por una educación que tiene como origen a sus padres, que a su vez fueron educados de esa manera por los grandes intereses políticos y económicos a trabajar, dormir, comer y coger. Si bien nos encontramos en una era donde la información fluye de una manera extraordinaria, nosotros mismos estamos haciendo el trabajo que las grandes cúpulas de poder que manejan este país han perfeccionado con el paso de los años. Un trabajo que muchos hacemos a ciegas desacreditando todos los movimientos sociales de protesta, comenzando con esa frase tan popular que dice, Pónganse a trabajar. No creo que la renuncia de Peña Nieto sea una solución permanente. Sin embargo, no desacredito en ningún momento los movimientos que estamos viendo como el pasado 20 de noviembre. Su renuncia no será una solución permanente, pero muy posiblemente sea el elemento faltante que actuaría como un catalizador social donde nos daremos cuenta que la protesta funciona y ha funcionado en muchos otros países como Argentina o Chile. La marcha masiva del pasado 20 de noviembre ha sido una muestra de la unión de todos los mexicanos luchando por una causa común, la cual no son aquellos 43 desaparecidos de Ayotzinapa, una casa de millones de dólares que supuestamente pertenece a un artista mediocre con una falla impresionante en los menesteres artísticos o la frase de Ya me cansé de Murillo Cara, que se usan como una causa simbólica de manera tal vez inconsciente para muchos. Sí, inconsciente, porque no es por lo único que se está peleando. Se está peleando por años de represión y tortura a los pueblos indígenas y de todas las clases sociales, por el abuso de poder y por el enriquecimiento desmesurado de nuestros políticos. En el año 2000, muchos creímos y festejamos aquel cambio que Vicente Fox Quesada y el PAN pusieron sobre la mesa, meramente como una cortina de humo para bajar la tensión dejada por gobiernos tan corruptos, al igual que los de Fox, como Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Nuevamente, un golpe mediático directo al colectivo mexicano. Pero, ¿quién es ese mexicano? Desde un punto de vista negativo y muy general, el mexicano es esa persona que le es fiel a las instituciones y cree en ellas como si de una verdad absoluta se tratara. No quiero decir que todas las instituciones son corruptas, pero me cuesta trabajo señalar una donde la corrupción no haya carcomido los principios y obligaciones de las mismas. A final de cuentas, la finalidad de dichas instituciones es brindar los servicios necesarios para garantizar la salud, educación, alimentación y seguridad de todos los mexicanos. El mexicano cree que es el más chingón, sin darse cuenta que hay otros mexicanos igual o más chingones que él. El mexicano es aquel que piensa que el dinero lo es todo. Y claro, si esa es la imagen consumisa proyectada en televisión, radio y cine, y que además se tiene de gobierno, entonces podríamos decir que la culpa no es directamente del mexicano. El mexicano trabaja siempre honradamente. Y aquel que se atreve a cambiar la forma de vida donde el mexicano tiene un mundo imaginario de confort, entonces se convierte automáticamente en el absoluto enemigo de la nación. Claro, movimientos como los actuales evidentemente están desestabilizando un plan de gobierno orientado al saqueo masivo de México, al control autoritario de las instituciones y al manejo de las mismas como una herramienta más de control. El mexicano tiene un complejo de inseguridad tan marcado que a la menor provocación recurre a agresiones físicas y verbales. Es casi imposible hacerle entender que hay veces en las que tiene que replantar sus ideas, e irónicamente es más fácil hacer viajes comerciales a Marte en un año a que el mexicano reflexione sobre todo lo que consume. Siendo sinceros, todos somos máquinas de consumo de medios de comunicación, tecnología, alimento y sexo. Sí, el sexo vende y más de lo que nos podemos imaginar. ¿Acaso nos hemos preguntado por qué la mayoría de los productos son publicitados por mujeres entre comillas hermosas, semidesnudas o con una fuerte invitación sexual? Fácil, nuevamente el sexo vende, pero ese es otro tema que no tocaremos en esta ocasión. Todas las características anteriores del mexicano, repito, desde un punto de vista negativo y muy general, describen la situación en la que el país se ha visto envuelto desde hace más de 100 años. Situación causante del movimiento del 20 de noviembre. ¿Qué sigue? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados y decimos que fue una marcha sin precedentes? Supongo que eso no nos lleva a nada y demerita en su totalidad el movimiento Acción Oclobal por Ayotzinapa. Hemos visto un apoyo tan grande dentro y fuera del país que deberíamos tomar todo ese apoyo y proseguir con el movimiento. Aunque esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Cómo protesta el mexicano? Pero antes de dar una respuesta a esta pregunta, creemos que debemos hablar del padre Solalinde. Hablar de él nos dará un panorama mucho más claro a las dos preguntas anteriores y nos podrá dar un punto de partida para la pregunta anterior. José Alejandro Solalinde Guerra, mejor conocido como el padre Solalinde, es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Es a su vez el director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria integral, además de orientación a los migrantes de Centro y Sudamérica en su paso a los Estados Unidos. Alejandro Solalinde ha recibido innumerables amenazas por su labor humanitaria, las cuales provocaron que abandonara el país de manera forzosa durante dos meses. Meses tras los cuales regresó a Oaxaca, donde recomendó a los miembros del Partido Revolucionario Institucional, PRI, hacer un acto de constricción por sus errores y abusos cometidos durante los 71 años que gobernaron al país, y de igual manera al presidente Enrique Peña Nieto a emprender el camino de la democracia. En una entrevista a Solalinde culpó a Ulises Ruiz Ortiz de ser el gobernador que más lo ha golpeado, y reprobó la actuación del IFE, ahora INE, y los poderes fácticos que imponen candidatos. Nuevamente vemos el papel que desempeñan dichas instituciones y partidos políticos. Evidentemente, muchas declaraciones no fueron bien recibidas, y de una u otra manera han iniciado un movimiento en contra de Alejandro Solalinde. Dicho lo anterior, es importante aclarar que no considero al Padre Solalinde como una persona 100% honesta, y tampoco lo catalogo como un santo dentro del argot religioso. Nuevamente, este podcast ni las personas encargadas de él pertenecen a ningún partido político y expresamente repudiamos al grupo que controla el país. Creemos que la cúpula de poder que maneja el país está totalmente podrida. Continuando con lo anterior, el Padre Solalinde, en aquellos momentos de inicio del movimiento por Ayotzinapa, con S-43 desaparecidos, dio declaraciones crudas que daban una idea general de lo ocurrido aquel pasado 26 de septiembre. Declaraciones que en ese momento creía amarillistas y fuera de contexto. Lamentablemente, el tiempo ha pasado, y dichas declaraciones ahora me parecen como una triste y dolorosa realidad. Por otra parte, las mismas declaraciones llevan acusaciones a los más altos funcionarios políticos de este país. Acusaciones que no fueron otra vez bien recibidas. Pero ahora me pregunto, ¿el Padre Solalinde tiene conocimiento de todo lo sucedido y presidencia no? Algo raro entonces está sucediendo porque me parece risible que un cura, entre comillas, al servicio de la sociedad, tenga toda esta información y presidencia únicamente diga que seguirá investigando. Lo contradictorio de esto, y que es necesario analizar, es el por qué presidencia no tiene ninguna información, según ellos. Si la Iglesia Católica ha servido, al igual que todas las instituciones del Estado, como una herramienta más de control y poder al servicio de los mismos. Nuevamente, todo lo anterior es dicho de una manera muy general, ya que el análisis certero y concreto de los movimientos humanos es sumamente extenso y complejo, ya que, como diría Alejandro Jodorowsky, o como muchos lo llaman, el Paulo Coelho de los hippies, el ser humano es poliforme, polisentimental e infinito. El pasado 20 de noviembre, el padre Solalinde visitó la capital de este país para ser parte de un acto de protesta en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se dio la noticia y pudo notar en las fotografías una persona temerosa de las consecuencias, pero también un símbolo que era y es seguido por muchísimos mexicanos. Ahora con esto, comprobamos que el mexicano es fiel a las instituciones. Parece gracioso e increíble que mucha gente no sepa qué es lo que está pasando en su propio país, pero platicando hace unos días con un amigo mío, llegamos a la conclusión que efectivamente hay gente de diferentes estratos sociales a quienes la información no ha llegado o tal vez no han querido acercarse. Esta situación es alarmante y él argumentaba que así será imposible un cambio, con lo que estoy totalmente de acuerdo y no es por ser conformista, pero si comparamos números de hace 10 años, me atrevería a decir que actualmente el 40% de la gente no está enterada comparado con un 70% que era hace 10 años. ¿Por qué este cambio? La respuesta es más simple de lo que parece. La gente está harta. Efectivamente, estamos hartos de que las cosas sean igual que siempre han sido. Otra respuesta también muy válida es que la tecnología se está masificando de una forma tremenda. Con esto, podemos darnos cuenta que es mucho más fácil evitar esos filtros diseñados para disminuir e incluso modificar la información para crear una verdad más cómoda. Pero bueno, ahora es momento de preguntarnos, ¿cómo protesta el mexicano? Como mencionamos anteriormente, el mexicano tiende a ser explosivo, o como dirían, a tener la mecha corta. Es aquella persona que es incongruente y difusa. Es aquella persona a la que le puedes decir que es un idiota y no hay problema. Pero eso sí, no le hagas una cordial invitación a molestar a su progenitora porque entonces sí, la caja de Pandora se ha abierto. Esto es una causa por la cual muchas otras marchas similares a la de 20 de noviembre no han funcionado. Es un ejemplo claro del por qué Miguel Ángel Mancera, dirigido por su patrón en el poder, aunque diga que es apartidista, no ha lanzado tantos elementos policíacos. Es simple, ¿para qué molestarme mandando mis elementos si ellos mismos se dan en la madre? O mejor aún, y que nos lleve una nueva pregunta, ¿para qué molestarme mandando mis elementos si a final de cuentas es solo una marcha? El gobierno está más que entrenado para lidiar con marchas y protestas desde 1968. Y desde esa fecha no hemos cambiado la forma en la que decimos basta, no me gusta y estoy harto. Pero, ¿qué cambiamos? ¿Qué necesitamos hacer para que nos tomen en cuenta? Es imposible para mí dar una respuesta o una propuesta para dicha pregunta. Pero el hecho es que debemos abrir los ojos y debemos de darnos cuenta de que no funciona más. Entonces, jamás lograremos nada con ir a caminar desde el ángel de la independencia hasta el zócalo de la Ciudad de México. Todo método tiene una fase de prueba y error. Así que, ¿por qué no probar? Pero sobre todo analizar el por qué no funcionó lo anterior. No se trata de no comprar la Bimbo, la Alpura, Starbucks o cualquier marca de su elección. Yo le compro a Bimbo y Starbucks y no por eso soy cómplice de quienes manejan este país con las nalgas. ¿Qué pasaría si un día nadie consuma Starbucks en México? Fácil, miles de empleos mal pagados se acabarían. Se perdería una mediana grande inversión en el país, pero con eso las personas explotadas para producir su café seguirían siendo explotadas. Con esto no le estamos diciendo al mundo y al país que estamos hartos, sino únicamente que no nos gusta Starbucks y la cosa es fácil. Starbucks se retira del país siendo absorbida su parte en México por alguna empresa especializada en capital de riesgo. Ahora, quiero preguntarte, querido Podescucha, ¿cuáles son tus necesidades básicas? Supongo que inmediatamente dirás comida y trabajo. ¿Pero acaso la seguridad no es algo igualmente básico? Si hablamos de seguridad, posiblemente muchos de ustedes piensan en esos granaderos y policías corruptos. ¿Se han preguntado por qué son corruptos? Primero, no tienen educación ni entrenamiento en su trabajo y aparte, son mal pagados. ¿Qué sentirías tú, mandado por tu jefe superior a una marcha y dentro de ella únicamente recibieras insultos? Supongo, te irritarías. ¿Y qué pasa si a eso le sumas que tienes cuatro hijos que alimentar y que tu sueldo llega a una cantidad miserable? Creo yo que explotarías al igual que ellos. Todos respondemos de distintas maneras y la de ellos ha sido así. No justifico su forma de proceder, pero tampoco la condeno del todo. Como diría la cervecería Cuauhtémoc, la cosa es buscarle, ¿no? Y ahora, ¿cómo solucionamos todo lo anterior? Una solución única es imposible. Y no porque seamos mexicanos y sea México, sino porque se necesitan varias soluciones. Yo exigiría, al igual que muchas otras cosas, en primer lugar educación, en segundo lugar trabajo y en tercer lugar seguridad. Teniendo dichas cosas, hechos como Ayotzinapa, Acteal o Piedras Negras tendrían mucho más probabilidades de ser evitadas. Y de ser ocurridos, los culpables caerían con más facilidad. Todo lo que se ha dicho en este podcast es propenso de malinterpretarse, ser motivo de burla o simplemente ignorado. Pero las preguntas más importantes de todas las que hemos hecho son. ¿Somos una sociedad responsable? ¿Responsable con otros integrantes de la misma? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Realmente necesitamos un cambio? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Molcajete Comunidad únicamente puede decir que de forma no intencional estamos describiendo a nuestro movimiento. Un movimiento colectivo y líquido, multidisciplinario, poliforme e infinito. Al igual que el ser humano y la sociedad mexicana. Les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestro sitio web como www.molcajetecomunidad.org En Facebook como facebook.com diagonal molcajeteblog Y en Twitter como twitter.com diagonal molcajeteblog El futuro está en la mezcla. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!